Música Primero, darme las gracias a cada uno de ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a San Francisco de Macorís y como encargado de Comodero Económico, nosotros siempre hemos tomado una buena sugerencia por parte de nuestro director, el doctor Augusto Félix Méndez. Nosotros estamos suministrando las comidas al torneo U12 que se está realizando en San Francisco de Macorís y la Federación. Nosotros hemos, el día de hoy, hoy es sábado, nosotros estamos terminando el almuerzo. Esta mañana, a la primera hora, dimos el desayuno, que nos tocaba dar el desayuno y estamos tomando todos los lugares correspondientes. En estos momentos, como usted sabe, cuando usted hace un torneo, el primer día del torneo se hace un poquito remoto, por la cantidad de personas que vienen. Pero nosotros como instituciones cumplimos con nuestro compromiso y con nuestro compromiso que hizo nuestro director con la Federación. ¿Qué alimento se les está ofreciendo a los niños en esta segunda jornada, o sea, en la jornada siguiente del torneo? Bueno, comenzamos ayer, como era viernes, y nosotros los viernes tenemos un menú genérico que a nivel nacional, nosotros dimos una comida para todo el público, o sea, que nosotros tenemos un público que es los comisales, que es la parte fundamental de este comedor económico. Nosotros teníamos el menú de ayer, que era un locrio de arenque, porque usted sabe, por las semanas mayores, como todos nosotros somos cristianos, y nosotros hicimos un locrio de arenque, pero nosotros reforzamos ese menú, dándole pollo frito, ensalada, una ensalada de codito y habichuela, en el mediodía de ayer. En las noches nosotros le hicimos su cena, le hicimos dos huevos hervidos con pan y le dimos un poco de arroz con leche.